200 años de Jalisco. De Cocules el mariachi y de Tecalitlán los sones. Ya lo dijo Jorge Negrete en una de sus canciones. El mariachi nació en Jalisco y por lo tanto en todo el estado pueden encontrarse estas agrupaciones. Sin embargo, Tecalitlán ha visto nacer leyendas como el mariachi Vargas.